Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintado con su carita renumbrado Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Todo el mundo que se escuche fuerte, vamos a ver, amigos de Monterrey ¡Fuerte, dice! Bailando muy suavecito, no se atardece No se atraviesen por favor Bailando muy suavecito, no se atraviesen por favor Y viene bailando Como la yeguita, Monterrey, Monterrey Cuando va al baile se maquilla y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes coloraditos de verdad Y llega el baile muy pintado con su carita renumbrado Y luego ya que está bailando todos empiezan a gritar Ahora sí, todos juntos, vámonos ¡Dice! Bailando muy suavecito ¡Dice! No se atraviesen por favor ¡Dice otra vez! Bailando muy suavecito No se atraviesen por favor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y cuidado con las manchas De no coloreteadas Ni con jabón Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor ¡Dice otra vez! Gracias Buenas noches